Eh, nada, a ver, llegué a la PNR, pregunté por Adriana, que supuestamente es la instructora que lleva mi caso, gato, la instructora que lleva mi caso, nadie sabía, caminaron conmigo y atrás momentico, no estaba ahí nadie, sale otra policía y va a averiguar, yo me senté en la serie frente un momento, hasta que vinieron a darme respuestas, me llamaron y me llevaron para la oficina, creo que es un, es el director, no sé, es jefe de la unidad, no sé, no sé ni quién sea porque no lo conozco, un teniente coronel, gato, ven acá, el gato está acabando con Troya acá arriba de la cama, y nada, a ver, el teniente coronel me lo que explicó, déjame silenciar esto, que la instructora, Adriana, está de certificado, supuestamente por una semana, que mi caso me buscó ahí el número de la denuncia, que él me dijo que es martes, porque medicina legal atiende martes y jueves, que eso es un proceso largo porque tiene que ser ya cuando yo me sienta sana, cuando el médico me lo, me denostique que yo estoy sana, bueno ya, toda una muela, en toda esa parte, que el martes me, para que yo fuera a las nueve, si yo podía estar a las nueve de la mañana en el hospital ahí en la parte de medicina legal, yo lo que le expliqué fue, le dije, ¿y usted cree que ya a mí el martes me dejen salir la medicina legal? dice que, él cree que sí, que sí, pero no obstante eso, cambió la fecha y me lo puso para el jueves, que el jueves, yo me presenté a las nueve de la mañana en medicina legal en el hospital, para que me den respuesta de mi caso, dicen que ahí mismo me tienen que decir que van a hacer, si van a procesarle, depende del tipo de lesión, como lo vea el médico, como lo diagnostica, si es desfiguración de rostro, si es lesión leve, lo que diagnostica ahí medicina legal, es lo que va a pasar con mi agresor, fue lo que me dijeron, entonces nada, yo estuve ahí, lo que me demoré a hacer la directa, porque llegué aquí preparando las cosas para coger agua, pero fue la respuesta, una vez más, estoy demostrando que es mal trabajo, porque si supuestamente hoy jueves me iban a atender, ¿por qué no me atendieron? ¿por qué no hicieron nada? entonces dice mi jefe de la policía, se que ya me atendió, el teniente coronel, no sé quién es, que si el jueves, el jueves, a esta hora, a la hora que yo fui a la unidad, no me habían atendido, yo volviera a ir ahí a la PNR, entonces, es así, así estamos aquí en Cuba, como yo le dije, ven acá, entonces si yo lesiono a alguien, yo no voy presa, digo, no, yo entonces, yo estoy lesionada, agredida, el ciudadano anda por la calle como si nada, dice que con el problema, que con la fianza, no, no tiene restricción, lo que él no puede acercarse a mí, estar cerca de mí, según, si yo le expliqué que porque yo lo vi ese sábado, lo vi de arriba, cerca a mí, pero bueno, es nada, es lo que me dijeron, vamos a seguir esperando, yo voy a seguir denunciando, como lo dije. Y ya está.